¿Quién te contó esto? Te explico, me lo dijo mi sobrina ya está, que tú la habías visto pero ella no era cosa de la que tú llegas ¿Quién me lo dijo? Pero te lo merece y ahora que no Mira la Sonia, ya está filmando Es que estamos conversando y vamos a operar a esta buena mujer ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tiene? 62 años ¿Qué te duele? Cuenta la gente Me duele aquí atrás las lumbares y la pieza derecha ¿Cuándo te debo al andar? ¿Cómo? ¿Al andar te duele? Sí, al andar ¿No puedes andar? No, de verdad que nada ¿De aquí a allí puedes andar? Hoy por hoy un poco Bueno, con muchos dolores Bueno, Dolores tiene una estenosis lumbar que le produce muchos dolores justamente Es que claro, la tecnología Ustedes no la tienen ya Bueno, todos tienen la estenosis lumbar Sí Hoy lo operamos Lo lógico lo que va a pasar y lo que pasa habitualmente es que mañana se vea en su casa y sin eso no lo leen A las 24 horas Al principio la gente no creía Me costó que le llenan Oye, te digo después, ¿verdad? Sí ¿Mi doctora? No te lo crees tampoco No, ¿verdad? ¿Quién me recomendó? ¿Quién? No me acuerdo ¿Qué te dijo? Marló, muy bien, Petit Sí, no, no, no Y luego mi doctora No, no Mi doctora te voy a decir el nombre Francisca Padil López Me preguntó porque ella me dijo que el papel que le dije cuando le tuve la consulta me dijo que le hiciera una fotocopia y se la mandara me dio un teléfono un móvil y me dice ¿Tú sabes el médico que tú has cogido? Digo ¡Oh, yo no lo sé! A mí me lo han recomendado y la verdad que no sé quién es dice pues tú no sabes las manos de santo así te lo digo ¿Eh? Pequen este hombre Digo vamos, es que me voy ya es que me voy ya pero no sé que te lo digo ¿Viste? Bueno, yo te he sentido Ah, sí ¿Qué fue? Perdona La suegra del vecino ¿La suegra de tu vecino? Que trabaja en Carlos Haya No me digas ¿También? Pero ella aquí operación de la cabeza Vale Yo te he operado mucho de la cabeza de la espalda de todo Sí, pero no sé cómo se llamaba con ella y ella fue la que me recontestó Y está bien ella ¿Verdad? Sí, sí La madre contesta La madre contesta Entonces, vamos a ver Vamos a ver una cosa que es importante Esta técnica es muy efectiva muchísimo y cuando yo veo a fin de año todos los pacientes operados veo un porcentaje altísimo de resultados muy positivos Altísimo No, alto, altísimo Acaba de decirme muchachos ¿Me traes de la silla? Sí ¿Te habéis operado un hombre mayor? Sí ¿Te lo has operado tú? Perdón Si, claro Y dice si tuviera como el hombre ha salido aquí andando digo pues así quiero salir yo ya Vicente de la semana pasada El último abuelito Te digo mi doctora me dice si puede económicamente hombre digo yo si tenga que hacer lo que sea pedir lo que sea pero yo no voy a operar Te va a operar y va a quedar muy bien Está sucedido el caso aquí está el caso tuyo Bueno le vemos ahora y mañana te vemos otra vez Mañana pero no con esto ¿no? No, ya arregla y caminando por todos lados dale Nos vemos en el Instagram en los directos Eso A ver si me puede ir a dormir antes de que yo vea tú no vas a ver nada No, yo me oí nada No, tranquilo con un poquito Bueno, tengo que pedirnos Chao Adiós Despiedes Despiedes Adiós 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 Adiós